Senadores de la Comisión Especial Sur-Sureste se pronunciaron por concretar el proyecto del Corredor Transísmico, el cual uniría los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. El tren transísmico se consolidaría como una opción viable para felicitar el trasiego de mercancías entre Norteamérica u Europa y competir con el Canal de Panamá, así lo informó Marcos Teurel, principal promotor de este proyecto. El transporte marítimo, el movimiento de carga contenerizada, crece el doble que lo que crece el promedio de la economía mundial. Es un gran negocio, los países que han apostado a este tipo de inversiones han crecido más por encima del promedio de la economía mundial. Destacó que el incremento en el precio de los combustibles, el aumento de las tarifas del Canal de Panamá, la saturación de los corredores logísticos de la costa este y oeste de Estados Unidos, hacen del corredor transísmico un proyecto viable y altamente rentable. Agregó que según datos de la Presidencia de la República, a precios actualizados, el corredor tendría un costo de 1.250 millones de dólares, 40 veces menos de lo que se invertiría en la construcción del cruce interoceánico de Nicaragua, lo que lo haría más rentable. Por ello, el presidente de la Comisión anunció que presentarán un punto de acuerdo para que el Congreso se pronuncie a favor del proyecto. Es solamente a través de estos grandes proyectos estratégicos, como las grandes deudas que tiene el Estado mexicano con el sur y el sureste del país, pueden irse solventando. Efectivamente es el proyecto más ambicioso que existe en el país en este momento quizá, pero también de ese tamaño son las necesidades, los requerimientos y las deudas históricas con esta región de México. Por su parte, el senador René Juárez Cisneros surgió a conseguir los recursos para hacerlo una realidad, pues este es el momento idóneo para impulsarlo porque existe un interés colectivo muy grande. Este es un proyecto fundamental para el sureste del país. Este es el momento idóneo para que lo impulsemos de manera conjunta. Señalaron que la propuesta debe incorporarse en el Plan Nacional de Desarrollo como un proyecto de gran calado que permitiría catapultar el desarrollo de la región sur-sureste. Héctor Juárez, Parnoticier, Nuestra Visión.